Arraza, León. En nombre de Abao Bilba Opera os doy las gracias por estar aquí con nosotros en este ABC de la ópera, que es la introducción, la antesala, lo que nos sirve para empezar ya a conocer y a disfrutar lo que mañana en el estreno nos espera. Y además os tengo que dar las gracias especialmente porque hemos cogido un día extraordinario, ¿no? Me imagino que habréis dejado las Zodias bien aparcadas en el parque. Bueno, porque la verdad es que nos ha pillado un día malo, pero aquí no nos podemos quejar en absoluto vuestra devoción y vuestro interés, desde luego por la ópera, y especialmente por este segundo título que Abao Bilba Opera pone en escena. Un título de Verdi, estamos ya llegando a la recta final de nuestro tuto Verdi, esa hombrada que desde Abao Bilba Opera se ha estado haciendo durante varias temporadas y que ya poco a poco va llegando a su final. Y hoy nos espera, bueno, pues una delicia, una sorpresa de Giuseppe Verdi, además con un estreno en el país que es inédito, por lo tanto es una obra que desde Abao Bilba Opera pues se quiere precisamente promocionar y dar a conocer entre todos los socios y aficionados de Bilbao. Además hay que recordar que esta es una coproducción de Abao Bilba Opera y del Teatro de Bon, con lo cual, bueno, pues dentro de la temporada ya sabemos que prácticamente de las 5 o 4 son coproducciones en las que Abao Bilba Opera está presente. Lo que vamos a tener en el día de hoy es un Verdi, Jerusalén, además que los que han estado ya en el ensayo, yo lo suelo recordar siempre porque me gusta testar a aquellas personas que van allí, en el ensayo las oraciones fueron impresionantes. Lo cierto es que sorprendieron, lógicamente, los cantantes, conocedores además del esfuerzo que necesita una ópera de estas características y tanto Rocío Ignacio, soprano, maravillosa, como Jorge de León, como tenor, o como Miquel Epertucci o Pablo Gálvez, no me quiero dejar a ninguno y la verdad es que todos ellos pues lo hacen fantásticamente bien. En una ópera donde Francisco Negrín nos ha hecho una escenografía extraordinaria, deliciosa, preciosa y donde también pues tenemos, como no, a Francesco Iván Champa, que no podemos decir nada, que no sea halagos y elogios de un director que en el foso es un auténtico maestro. Bueno, pues para introducirnos precisamente en lo que va a ser este Jerusalén, pues hoy está con nosotros también un buen amigo, Andrea Merli, el doctor Merli, que además es crítico musical, es ensayista, es colaborador de medios de comunicación, porque incluso colabora en un programa de radio en las redes de hace ya muchísimos años. Muchísimos. Muchísimos. Ya soy jurásico. Bueno, estamos a medias casi ya, poco a poco. Estamos compartiéndonos aquí la película entonces. Para mí siempre es un gran placer y un gustazo enorme, aun con este tiempo, venir a Bilbao, aparte que este es el tiempo con el cual yo conocí a Bilbao, y ya no digo cuándo porque no había nada de lo que se ve ahora. Cuando la ciudad era negra, pero tenía su encanto también. ¿Me vas a dejar, Andrea? No, 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 tú coges breada y ya te veo venir. No, es que a mí me dejas un micro y ya lo arranco. No, es que hay algo que quiero contar, es que hay algo que quiero contar a Andrea Merli, porque he dicho que es colaborador de medios de comunicación. No cuenten más cosas, que es aburrido. Sí, sí, tengo que contar muchas más cosas, porque no solamente está en un lado, sino que también ha sido capaz de ir al otro lado y eso tiene la dificultad. Y me refiero que en el mundo de la ópera, él ha dirigido también una ópera. Bueno, director de escena. Bueno, vale, director de escena de una ópera, pero es que ahora se ha dedicado a la dramaturgia. Pues sí, es que con la edad, como Rossini, los pecados de vejez, peso y de belleza, pues se me da por la dramaturgia. Así que a ver si un día vao, produce una ópera de las que he escrito yo. Bueno, pues ya son cuatro, cuatro y más ni menos los libretos que está ya prácticamente acabando. Los ángeles, los ángeles, los ángeles. Es que es un chivato, le dices una cosa y al cabo de dos segundos se entera todo a Bilbao, por favor. Los amigos somos así. Pues sí, ya, ya. Bueno, Andrea Merli, como vosotros os dejo Andrea Merli en este ABC de la ópera Hoy con Jerusalén. Como hay mucho que hablar y también que escuchar, pues voy a ser bastante corto con los piropos. Sabéis que os quiero a todos, que cuando vengo a Bilbao me encuentro en mi casa, y con lo cual siempre es un gustazo enorme aceptar la imitación de Bao para dar la ponencia. Estamos hablando de Jerusalén. Esta ópera muchos la han considerado por años, porque no se conocía, como una copia de Ilombardi a la Prima Crochata, que por cierto habéis visto el año pasado. Bueno, pues entonces, primera cosa que hay que decir es que son dos óperas, no digo completamente distintas, porque evidentemente en Jerusalén confluye bastante música de la que viene en Lombardi, pero sí de concepto y de dramaturgía completamente distinta. Esto hay que entenderlo. Es decir, en 1847, estamos hablando de París, se le dio la oportunidad a Giuseppe Verdi por fin de escribir un gran ópera para la ópera Garnier, la ópera de París. Y estamos hablando de la ciudad que en ese momento era la más cotizada y más ambicionada por todos los compositores, incluyendo evidentemente los italianos. Es decir, que la consagración, digamos, europea y mundial en ese momento era y se sucedía en Madrid. Con lo cual, Verdi fue muy gustoso de aceptar el reto. Venía de Londres, donde acababa de dar otra de sus novedades y más Nadieri, que aquí se dieron varias veces, por cierto creo que dos, y no tuvo tiempo suficiente, y así lo comentó con el regente del teatro, para escribir una ópera ex novo. Con lo cual, con una costumbre que era muy de esa época, que habían utilizado también Rossini y Donizetti, pensó que podía utilizar una de sus óperas precedentes, escritas en Italia y en italiano, y adaptarla al gusto de París y del gran ópera. Cuando se dice gusto del gran ópera, uno piensa a Mayerberg, ya sabemos que hoy en día pocos conocen a Mayerberg, y que sus óperas han salido prácticamente de repertorio. Pero en esa época iba de gran moda, sobre todo en Francia, a hacer óperas con grandísimos montajes y con el imprescindible ballet que tenía que llegar al tercer acto, porque los abonados de un club de París iban a la ópera solo al tercer acto para después quedar a cenar con las bailarinas. Con lo cual, sin esos señores, se iba a fracasar la economía del teatro y no se podía prescindir del ballet. Ahora, nosotros hablamos con un concepto actual de la ópera, donde se habla de filología, de versión original, de muchas cosas que en esos años, hablamos de hace más de un siglo, no eran, ni como se dice en Italia, ni la anticámara, ni la intraisala del cerebro de los que vivían, y menos de los compositores. Es decir, que le parecía normal a un Verdi para conquistar el público y el Teatro de Madrid adaptar una ópera suya. Con lo cual, había pensado antes en el Átila, luego pensó en el Macbeth, todas las óperas que vienen antes de Jerusalén, y entre Lombardi. Lombardi se dio la primera vez el 11 de febrero de 1843 en la escala, y de hecho fue el segundo exitazo después de Nabucco de Verdi en la escala, y Jerusalén se dio en París el 26 de noviembre, casi llegamos a punto, de 1847. En tres meses, con los escritores y libretistas Alphonse Royer y Gustave Weitz, pudo adaptar la ópera haciendo un libreto en la dramatología completamente distinta. ¿En qué es distinta? A ver, luego hago un trozo musical, así me descanso un poco. En el Lombardi, si os acordáis, hay una situación ambigua en el primer acto que precisamente sucede delante de la iglesia de Sant'Ambrosio de Milán, donde dos hermanos, de hecho, luchan, si se puede decir, por la misma mujer, que es Viclinda, la madre de Giselda. Es decir, Arvino está casado con Viclinda, pero el pagano, el hermano, que es celoso y en un momento quiere matar al hermano mientras está en la capilla y resulta que mata al padre y está enamorado de la cuñada. Eso en el primer acto. Con lo cual, se arrepiente, porque todos se arrepienten en la ópera y decide, así, como dos por tres, ¿qué hago? Pues me voy a las cruzadas. Y se marcha y hace el eremita en las cruzadas. Eso es el primer acto de Lombardi. En cambio, ¿qué sucede con Jerusalén? Primero, y Lombardi. Para los paraisinos, Lombardi, ¿quién era? Sería como los manchegos, coño. ¿Quién sabe en París quién es? A lo mejor sí, pero Lombardi no sonaba. Con lo cual, la primera cosa, pues oye, hacemos que en lugar de ser Folco el conde de Rau, cerca de Milán, pues es el conde de Tolosa, que es Francia, perfecto. Además, se dio la casualidad que en esa época, estamos hablando del siglo XI, estamos hablando de 1095. Precisamente en Francia, un eremita, un ermitaño, de nombre Pedro, quiso lanzar la lucha de la Guerra Santa. Con lo cual, les venía muy al cuento, porque los primeros a partir para la Palestina y para Jerusalén, precisamente, fueron los franceses. Y entonces, ¿qué pasa? Que la acción cambia. En lugar de haber dos hermanos que luchan por una mujer, resulta que es más complicado, pero en principio más lógico, que hay dos familias rivales, la del Gastón, que es Vizconde, y la del conde de Toulouse. El conde de Toulouse ha matado al padre de Gastón y las familias están en lucha. La única posibilidad de hacer las paces es que Gastón, enamorado de la hija del conde de Toulouse, Helena, Helen, se casen. Y es lo que así empieza la ópera, con un dúo precioso y una situación nocturna en que los dos se encuentran y se declaran el propio amor en ansia de poderse casar. Pero siempre hay un problema de incesto. Y en este caso, no es con la cuñada, sino es con la sobrina. El hermano Roger del conde de Toulouse está enamorado de su sobrina. Con lo cual, pide al sicario Raimond que entre en la capilla y mate al que lleva el mantillo de cruzado, que es la mantilla, que es blanca con una cruz roja. Resulta que, por la casualidad de la vida, el Gastón se quiso también apuntar a las cruzadas. Y en ese momento, él le pone la mantilla y dice, pues yo no soy digno todavía de llevarla. Llévatela tú, conde de Toulouse. Con lo cual, el sicario entra en la capilla a oscuras y en lugar de darle el golpe al Gastón, resulta que da el golpe al conde. Y sale diciendo, han matado al conde y el Roger dice, ¿cómo? Han matado a mi hermano. Y al Raimond, a su sicario, dice, oye, para salvarnos los dos, tú di una cosa, di que te lo ha ordenado Gastón. Entonces, grande escándalo, Gastón está eliminado de las cruzadas, le envían al exilio, se marcha aunque proclame su inocencia y así termina el primer acto. Después, de aquí en adelante, hay cosas más curiosas, pero tienen una lógica. Sobre todo, la cosa más curiosa es que improvisamente pasan cuatro años y nos encontramos todos en Palestina, incluyendo el logado pontificio, la helén, la sirviente Isaura y un poco más, se llevan toda la senidumbre. Pero bueno, el tema, os lo explico después por qué. Hay un precedente. Pero en la ópera, aunque parezcan las cosas sin lógica, siempre hay una lógica al final. Y ahora le pido a nuestro Miquel que nos ponga el primer trozo. Os voy a explicar. He elegido también, al ser jurásico, una grabación jurásica. Es de 1995, es de la Ópera de Viena y la quise poner porque está un brillantísimo Carreras en la parte de Gastón, una estupenda Eliane Coelho que hace Hélène y sobre todo Samuel Rémey que nos hace Roger el Malo. Y dirige nada más y nada menos que Zubin Mehta. Con lo cual, aunque sea malillo, pero la calidad es maravillosa. Vale, Miquel. ¡Gracias! 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 Me sabe muy mal porque en mi ordenador funcionaba perfectamente, como es lógico. ¡Gracias! 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 Que es una producción de Viena que la puesta en escena es de Robert Carson, que en esa época poca gente conocía y ahora es uno de los directores de escenas más cotizados y sobre todo que hace producciones muy provocatorias y muy modernas. Y aquí en cambio veis que hace una cosa súper clásicona con los cruzados, vestido de cruzados, como tiene que ser. Pero bueno, hay una cosa también que decir, que Verdi utilizó material de la otra ópera, de Lombardi, pero también compuso distinta música nueva. Aparte del ballet, hubo sobre todo unos cambios atados a la diferencia lingüística. Es decir, que el italiano y el francés tienen una fonética distinta, con lo cual muchos trozos de la ópera tuvieron que ser adaptados a la nueva traducción, no traducción, al nuevo libreto de los libretistas franceses. En el segundo acto, como os he dicho, os encontramos todos, ya pasa cuatro años, cerca de Jerusalén en Rambla, en una ciudad que no es la Rambla, es una ciudad árabe cerca de Jerusalén de esa época, donde nos encontramos en una gruta y el ermitaño, es precisamente Roger, que nadie reconoce, llega Elena desesperada porque está buscando a Gastón. Y llega también Raimond, que tampoco conoce y se le conoce con Roger, el antiguo dueño y ahora ermitaño, y que le confiesa y le dice a Elena que, de hecho, Gastón está vivo, se unió por su cuenta a las cruzadas, pero está prisionero del emiro de Rambla, precisamente. Con lo cual, llegan los peregrinos, hay un coro de peregrinos que, de hecho, venía en otra parte de la ópera y que Verdi puso aquí, y Elén decide vestirse de árabe y entrar en busca de su Gastón en la ciudad. Y así termina la primera escena del segundo acto. En la ciudad ya hay el emiro que captura a Elén y que tiene captivo también a Gastón. Sin saber que se conocen, se juntan y piensan de poderse escapar, de organizar una fuga, pero los árboles lo impiden. Bien, así termina el segundo acto. Os lo digo de una manera muy comprimida, pero en realidad hay mucho coro, y este trozo concertante os demuestra la dificultad de esta ópera, porque no es solo por los solistas, sino por la orquesta y, sobre todo, por los coros, porque hay muchísimo coro. Ya no hay esa intención nacionalística, hermanchista, que tenían los coros de Verdi en las óperas italianas. Aquí el coro tiene más un aspecto, digamos, de majestuosidad y de participación, y en esta ópera, a diferencia de Lombardi, los personajes tienen también una definición psicológica un poco más centrada. No estamos todavía delante de la genialidad de un Rigoletto o de una Traviata, por supuesto que llegarán de allí a muy poco, en dos años estaremos en ello. Pero sí empieza Verdi, y con su dramaturgía, a darse cuenta, también de la dramaturgía musical, que se necesita ir adelante. Es decir, que esta es una ópera que, por muchos versos, mira al Verdi de la madurez. Y ahora le pediría a Miquel, mientras sigo hablando, si me puedes poner el número tres, que es el minuto 28, segundos 28. Y entonces, lo que quería comentar es también que Verdi, de este vez del éxito, la ópera tuvo un éxito de público notable en París. La crítica francesa, como siempre, le echó en cara de que era un refrito. Pero en realidad, los franceses siempre echaron en cara a los italianos que antes de llegar a París no eran nadie, y que llegando a Francia, improvisamente, se transformaban en genios. Ahora, realmente, yo no creo que ni Rossini, ni Donizetti, mucho menos Verdi, necesitasen ir a Francia para demostrar su inmensa habilidad de autores. Pero sí que los franceses la crítica se le echó en contra, y solo les gustó una pieza completamente nueva que Verdi tuvo que escribir para el tenor, porque en esta ópera en Francia, en el 47, debutó el tenor Jean-Louis Dupré, que se le considera el inventor de las notas de pecho, el inventor del do de pecho, el primero que cantó en el trovador, el do famoso del alarme fue él, así dicen, y que evidentemente tenía una tesitura distinta al tenor de gracia, y más ligero y más mercantista que lo había hecho en la escala, en el papel de Oronte. Porque Gastón reúne, y es el único tenor de toda la ópera, En Lombardia hay dos tenores, si os acordáis, hay Oronte, que es hijo de Lemiro, y Arvinio, que es el hermano que, pagano, es celoso porque está encasado con la mujer que él quería, con Viclinda. En cambio, en esta ópera, el tenor llega a tener un protagonismo absoluto, y precisamente hay una escena, que después hablaré en el tercer acto, que es la escena, cuando lo echan, hay un nombre que no me viene en castellano, tenéis que tener paciencia, que es, a ver si me viene en italiano, porque también es que, que es la escena de la degradación, se dice, ¿cómo se dice? Cuando uno lo degradan, sí, lo condenan a muerte, lo degradan, sin embargo, por suerte de la condena a muerte, sería para el día siguiente, y el Roger Hermitaño le da tiempo para reconocerle, liberarle, y que vaya a combatir una vez más, con lo cual, no se muere, y no viene a morir, a diferencia de lo que pasa al pobre Oronte, que se muere en la otra ópera. Así que aquí el tenor no muere en esta ópera. Bueno, Miquel, si tienes listo el área, es el área de Lén, que curiosamente, en la ópera Lombardi viene en el tercer acto, y aquí viene en el primero. A ver si la podemos oír. Y es una polaca, con ritmo polaco. Vier Jahre später in Palästina. Roger, hemos saltado la escena. No era esto, ¿eh? Lebt als ein siedler im Heiligenland. Bueno, es el coro de los peregrinos, va, lo dejamos. No, perdona, Miquel, era el número 3, que es el minuto 28, si era posible. Bueno, perdonad estos fallos técnicos, pero esta ópera, en realidad, en Italia no llegó a gustar. Es decir, Verdi hizo una edición italiana traducida, porque estamos al colmo, de la edición italiana se hizo la francesa, pero después, como le gustaba reponer en Italia la francesa, la tradujo al italiano, es lo que decía antes, que antes lo de la versión original no se estilaba. Y en 1850 la presentó en diciembre, en la escala de Milán, con el título Jerusalem, evidentemente traducido al italiano. La traducción era del Calixto Bassi, que en esa época era un libretista también muy especializado en traducir las óperas. De hecho, la traducción de La Favorita, La Favorita de Donizete, que él escribió para el público francés en francés, llegó en Italia en una traducción italiana del Calixto Bassi. ¿Por qué no gustó en Italia? Porque sencillamente los italianos ya conocían y Lombardi, donde había un clima nacionalista mucho más fuerte, con unos coros y una acción, si queremos, un poco más desajustada, pero además con un conflicto religioso importante, porque en Lombardi la Giselda, que es cristiana, se enamora de Oronte, que es musulmán. Con lo cual, solo en la muerte de Oronte, llega el pagano, ya ermitaño, que le bautiza antes de morir, porque evidentemente no podía morir musulmán, según la lógica del tiempo. Pero en cambio, en esta ópera, La Helene y Gastón son ambos cristianos, así que no hay el conflicto religioso. Y son cosas que a nosotros ahora, con lo políticamente correcto, igual dicen, pues oye, casi mejor la versión francesa, porque si no, no ponemos el conflicto. Pero no, en esa época era un mérito más el hecho de que en escena un musulmán se convirtiera y fuera bautizado en las últimas. Miquel, ¿lo tienes listo? A ver si llegamos. Es que me ha dicho que lo tenía fácil, pero evidentemente no lo tiene fácil. Bueno, ese es el mismo coro que he escuchado en Lombardi. Y en Lombardi son los lombardos, precisamente, que añoran la tierra lejana. En cambio, aquí son los peregrinos sedientos que invocan que llegue la lluvia y puedan beber el agua del río Siloe, que está a secas. Esa es la diferencia. Lombardi son los lombardos, que también se convirtió en el agua del río Siloe, que también se convirtió en el agua del río Siloe. ¡Gracias! 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 Lo que pasa es que Hélène se encuentra en el harem del emiro, en Rambla, y allí hay la gran escena del ballet, que supongo que aquí habrán abierto. Bueno, por lo menos hay una acción escénica que justifica los más de 20 minutos de música que Verdi escribió expresamente en la ópera de París, y que de hecho tienen poco de turco. El estilo es más bien parisiense, es decir, que no hay un exotismo como se puede escuchar, por ejemplo, en el ballet de la Ida, donde se inventó un estilo egipcio, que evidentemente es falso, porque nadie sabe qué música podían tocar los egipcios de la época de los faraones. Pero aquí ella está triste, las otras mujeres del harem intentan consolarla, hasta que llegan los cruzados, y aquí hay un grande problema, que con los cruzados reconocen a Gastón, que está prisionero allí, el que habían degradado y que habían echado, y que en cambio fue a luchar para las cruzadas. Y aquí el padre, el conde de Toulouse, de hecho, se enfada con la hija y ordena que venga preso a Gastón, y que venga precisamente lo que después tiene que pasar, que venga juzgado en la plaza y venga condenado a muerte. Aquí hay un área de ella, que a ver si logramos ponerla, que sería, si llegas a ponerla, Miquel, es el número nueve, el, no, pero perdona, ponme, Miquel, ¿me oyes? Sí, ¿puedes llegar a poner el área con José Carrera? Es el número siete, el minutaje cuarenta cincuenta y seis. Vale, os lo quiero poner porque es el área que es muy famosa de Lombardi, y que en cambio aquí tiene un estilo muy diferente, aunque la melodía sea la misma, porque evidentemente está adaptada a otra situación, que es la del enamorado Gastón, que espera encontrarse con su prometida, en cambio en la de Lombardi es el hijo Ronte, que le dice a la madre, estoy enamorado de la cristiana. Y Carreras la canta de verdad, realmente estaba en su apogeo de una manera maravillosa, y por eso quería ponerla, a ver si logramos poner esta. Perfecto. Vale. Supongo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Muy bien, Miquel. Bueno, si mientras hablamos puedes ponerme el número 11, que es el tercero final, que es... ¿Tienes el minutaje? ¿Lo has visto, Miguel? Ok, vale. Bueno, pues el último acto, el cuarto precisamente, nos encontramos ya directamente otra vez en el Valle de Josafat, cerca de Jerusalén, y aquí le viene confiado al ermitaño, y la gracia es que nadie le reconoce, debe tener unas barbas y un aspecto tan sucio que nadie, los hermanos, la sobrina, nadie le reconoce. Ese es el tema, el milagro de la ópera. Le viene confiado Gastón para que le comulgue y le perdone los pecados antes de matarlo, de justiciarlo. Pero José sí que le conoce a Gastón, y entonces en lugar de... se declara, le dice, no, yo te libero, ves a luchar para liberar Jerusalén, y hay ese tercero maravilloso que cantan el bajo, la sobrano y el tenor, y de esta manera se separan y termina esta primera escena. En la última escena ya los cruzados han llegado a Jerusalén, ya la han conquistada, y traen al caballero tapado, misterioso, que ha sido el más valoroso de todos, y se destapa, y es Gastón, precisamente. Con lo cual, él mismo dice, bueno, ahora, después de mi valorosa acción, si queréis matadme, porque he cumplido con mi deber, sin embargo, Roger, que llega herido a muerte, porque él también fue a luchar con los cruzados, por fin le dice, y se hace reconocer por el hermano, le pide perdón, y como última cosa, antes de morir, le pide que se abra la cortina de la tienda, la cortina de la carpa sería, de la carpa, de campaña, para poder ver las murallas y Jerusalén con las banderas de los cristianos. Y así termina la ópera de Jerusalén, a la misma manera que ha terminado, por cierto, la ópera de Lombardi. Y si nos puedes poner el terceto ahora, me haces un favor, Miquel. Y si nos puedes poner el terceto ahora, me haces un favor, Miquel. Miquel. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el mismo año en que Liszt, por ejemplo, dejó a una condesa francesa para ponerse públicamente con una princesa rusa. Es decir, que todo esto podía pasar en París. Así que la canción Si vas a París, papá, pues tiene un sentido, porque de hecho era la ciudad pecaminosa y de hecho mucha de la censura de esa época no permitía. En Italia, sobre todo la censura del Estado Pontificio de Roma, no quería que se nombrara París porque era símbolo de pecado. A todo esto os quiero decir que Verdi tuvo una buena relación con los franceses, les conquistó con esta Jerusalén. Como bien sabéis, compuso otras óperas. Las Vísperas Sicilianas se hicieron Le Vep Sicilien, primero en francés. El Don Carlos, por supuesto, en la versión francesa que aquí habéis escuchado. Y proporcionó a los franceses la traducción del trovador añadiendo el ballet y una traducción también del Macbeth con el ballet incluido. Con lo cual tuvo una buena relación hasta los años 60. Digamos, él vivió muy bien toda la época napoleónica y de hecho el La, como se dice en la orquesta, la nota, se la llevó con esta Jerusalén. Por esto esa Jerusalén, que desde 1892, en Francia y en Bélgica, que fueron los únicos países donde aún se ejecutaba, quedó en el silencio absoluto, improvisamente volvió a la escena en 1963, gracias a Jean-André Gabazzini, un compositor muy importante para nosotros italianos, con la cantante turca, no en acaso estamos en Jerusalén, ¿no? Bueno, los turcos tienen sentido, que era Leila Genscher y un tenor catalán que responde al nombre, está vivo todavía, de Jaume Ragán. Y esta edición de Venecia se hizo en italiano, curiosamente. Para poderla oír en francés, tuvimos que esperar 1975, el mismo Jean-André Gabazzini, que le tenía mucho cariño a esta ópera, la propuso a la emisora Rai de Turín. En esa época, todas las ciudades italianas, las más importantes, tenían una orquesta de Rai, un coro Rai, y hacían temporada ópera de radio. Hoy en día sería impensable, ya no digo en Italia, pero en cualquier lugar del mundo, que la radio organice en distintas ciudades temporadas de ópera, en forma de concierto, por supuesto. Y allí fue protagonista Katia Gicharelli, que supongo que muchos de vosotros la conoceréis, porque es una cantante, una artista, todavía hoy al apogeo de la fama, ya no bien como cantante, sino como actora de cine, de teatro, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo haber dado el fin de la charla. Me sabe muy mal por estas, digamos, escuchas un poco carcomidas y un vegestorio, pero yo creo que el Samuel Rémey y el Josep Carreras merecían la pena de ser recordados como su big meta, y os felicito por poder escuchar una ópera que yo, en mis más de 50 años, casi 60, de carrera de crítico y de melómano, he podido escuchar hasta ahora con esta tres veces, con lo cual sois unos privilegiados, y os aconsejo, como se dice, fortemente, se dice en Italia, de ir a ver esta producción y decir al amigo, si tenéis, que no se la pierdan, porque seguramente esta de Bilbao es una primera nacional, imaginaos, ni en el Liceo ni en Madrid se hicieron, se hizo, y es una ocasión única para ver una ópera que os confío, y confío que viváis muchos años más y que podáis verla una vez más, pero que es bastante difícil ver en los teatros. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a Andrea Merlil que nos haya introducido precisamente en este Jerusalén, un espectáculo escénico impresionante, lo comentamos al principio, lo acaba de comentar Andrea, es la primera vez que se estrena precisamente en el país, en el Estado, y también precisamente hace unos años, hace tres años, se estrenó, porque hay una coproducción de Abbao Vilóa ópera con el Teatro de Bonn, se estrenó en Alemania, las entradas agotadas, por cierto, y el éxito fue extraordinario, también era la primera vez que se representaba en Alemania, con lo cual, bueno, estamos viendo que estamos ante un espectáculo sin igual. Sí, y aparte, estoy muy contento que sea una producción española, bueno, o por lo menos hecha aquí, en Bilbao, y llevada a Alemania, porque vosotros sabéis que es muy difícil, sobre todo para los españoles, digamos, Península Ibérica y los italianos, exportar nuestras producciones, porque es más fácil que importemos, así que es también importante, como se dice en Italia, il terciare, es decir, que los que aquí trabajan, los que aquí producen, pueden llevar calidad al exterior. Yo creo que Abbao, pues se lo merece realmente, porque creo que es una de las temporadas más importantes que hay en España, y de las más importantes en el mundo, por el nivel artístico, la calidad de los espectáculos, y la shelta, se dice, los títulos que se escogen y se programan. Así que, realmente, puedes ser gordiosos, de ser bilbaínos, por supuesto, y de ser de Abbao. Bueno, pues para que tengamos... Bueno, pues como entremes, precisamente a lo que va a ser el estreno de mañana, lo que vamos a hacer es también invitar a alguien más aquí a este momento, y es Francisco Negrín, es el responsable, precisamente, de la puesta en escena de esta Jerusalén. Invitado por vídeo, por supuesto. Si es que marcha. Tenemos problemas técnicos. Jerusalén de Giuseppe Verdi. Es una gran oportunidad poder ver el estreno español de una ópera de Giuseppe Verdi. Sí, parece imposible, pero así es. Y, encima, es una ópera que tiene la particularidad, primero, de ser en francés. Fue la primera que compuso Verdi para París. Y, también, es una ópera con un tema metafísico, lo cual no siempre pasa en las óperas de Verdi. Con una historia de aventuras, de cruzados y de batallas, cuenta, en realidad, la historia del mundo tal como lo vivimos ahora. Es una historia sobre el abuso del poder, la búsqueda constante del poder a través de una manipulación de la religión, de la violencia, etcétera, en la cual se ven a dos personajes que, al quererse, logran encontrar un camino mucho más humano y mucho más profundo hacia un futuro mucho más vivible. Entonces, venid a descubrir esta gran aventura de Verdi. Era una producción que, espero, veréis tan espectacular como hemos intentado hacerla con mi equipo creativo, de Paco Azorín para la escenografía y Domenico Franqui para el vestuario. Y aquí os esperamos, en Abao, para disfrutar. Hasta pronto. Bueno, pues hasta pronto será mañana mismo, cuando tengamos esa cita, precisamente, con Abao Vilo a ópera y con Jerusalén, donde ya he mencionado que, además, en el foso estará Iván Champa, que es una auténtica garantía, en una dirección extraordinaria, y algo que yo creo que todo el mundo se va a sorprender, como Rocío Ignacio, por ejemplo, maravillosa, o, por ejemplo, Jorge de León o Miquel Epertucci. Sí, quiero decir que Miquel Epertucci acaba de cantar en una producción italiana que ha sido hace dos años, no este Festival Verdi, sino el año pasado, dos años, más o menos, año y medio, en la versión francesa, se hizo en Parma. Y es un intérprete de Parma, y yo creo que os va a impresionar mucho, así como la dirección de Francesco Iván Champa, que en este momento es uno de los directores italianos más cocizados en Italia, por supuesto, y que creo que tiene un mérito especial, sobre todo en las óperas de Verdi. Os aconsejo caldamente, calurosamente, que vayas a ver esta ópera. Bueno, pues seguro que sí, ya que se agotaron las entradas en Alemania, en Bilbao ni vamos a ser menos, digo yo. Espero que sí. Creo yo, vamos, espero que sí. Bueno, lo que espero es que hayáis disfrutado precisamente de esta introducción, de este ABC de la ópera que proponemos desde Abóvil la ópera, y lo único, pues os tengo que desear que paséis un buen final de año, porque ya hasta el año que viene no nos encontraremos, eso sí, será en enero, y tengo que advertir que allí nos embarcaremos con un extraordinario holandés errante, pero que además no estaremos justo en la víspera del estreno, sino una semana antes, lo digo por si acaso, para que lo vayáis agendando ya, estaremos una semana antes, un viernes antes de ese viernes de preludio de estreno, bueno, pues estaremos aquí de nuevo en este ABC de la ópera. En nombre de Abóvil la ópera os agradecemos a todos vuestra presencia, el haber estado con nosotros, y os deseo que mañana lo disfrutéis, seguro que lo vais a hacer. Venga, agurres, cargasco. Gracias. 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 Gracias.